Muy bien mis niños, yo soy Miss Vicky y esto es Aprenda en Casa. Mis niños, el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura de aprendizaje. Pero antes yo les he traído una sorpresa. Pero pasó algo, me van a disculpar, se me perdió la sorpresa que les he traído. No sé dónde lo he puesto, sería tan bueno de ustedes de poder ayudarme. Por favor, me ayudan a buscar la sorpresa que les he traído. Creo que lo puse por aquí cerquita, pero no lo encuentro, no sé dónde lo he puesto. Es de color azul, de ese tamaño. ¿Dónde está? ¿Ya lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¿En mi derecha? Pero es de mi derecha. ¡Ah, en mi izquierda! ¡Ah, no! ¿De izquierda no? ¡Ah! ¡Está detrás mío! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Aquí está mi sorpresa. ¡Adiós! ¿Este es? ¿Quieren saber qué cosa es? Este es mi álbum de fotografías. Pero, ¿quién no se quiere abrir? ¡Ay, niños! Ya sé qué podemos hacer para poder abrir. ¿Se dan cuenta? De repente es mágico. Vamos a soplar muy fuerte. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Soplemos. Creo que no se pudo abrir. ¡Otra vez! Pero esta vez podemos invitar a papá y a mamá para que nos ayude a soplar. De repente, que ellos tienen más fuerza y lo podemos abrir. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ay, me canse! Este libro no se quiere abrir. No se quiere abrir nuestro álbum que les he traído. Es que seguramente no están soplando fuerte. Vamos, soplemos la última vez. Yo sé que esta vez lo vamos a hacer muy bien. Y más fuerte. A ver, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ya se abrió, ¿vieron? Se movió. Ahora vamos a ver qué es lo que hay dentro de ella. Pueden observar. Me voy a acercar. Muy bien. Son fotografías, ¿verdad? En este caso, en esta foto, soy yo. Cuando era muy pequeña, a mí mi mamá me contó que aquí estaban todos nuestros familiares. Yo era la mayor de aquí. Ahora me dijo que tenía más fotos de cuando era bebé. Pero, como a mí me gusta agarrar las cosas, yo he hecho perder esas fotografías. Y no tengo todo mejoras de cuando era bebé. Entonces, yo tengo esta foto. Encontré esta foto. Me acuerdo que ese día estábamos todos nuestros familiares. Estaban mis tíos, mi abuelita, mi abuelito, mi mamá. Y así. Y ellos son mis primos. Y ellos están conmigo. Y yo estoy aquí con mi muñeca. Y aquí pueden observar de que estaba con mi traje de cholita. Porque yo estaba, me gustaba bailar cuando era muy pequeña. Entonces, hubo un pasacalle en el cual yo también bailé. Y, a ver, acá tenemos. Miren, aquí estoy yo. Cuando estaba en el jardín con ayuda de la profesora. Recuerden que hicimos un canto. Ahí estamos. Una poesía. Estamos recitando una poesía. Que la profesora nos había enseñado. Y aquí, aquí miren, en esta parte de aquí, pueden ver, soy yo cuando estaba bailando. Aquí estoy yo. Cuando yo estaba bailando por el día de mi jardincito. Y aquí también estamos todo mi grupo de baile. Lo que habíamos con todos mis amiguitos del jardín. Y aquí tengo otra fotografía. Aquí se puede observar. No tengo dientes. Y este me tomé encima, ¿no? Este es una... Es un muñeco gigante. Un muñeco grande. No es una alpaca de verdad. Y aquí tenemos cuando hicimos una fiestita de nuestro jardín. De mi jardín, en este caso. Cuando estaba en el jardín, hicieron una fiestita. Y aquí estoy yo con mi tío. Miren, ahí estoy yo con mi tío cuando fuimos a la playa. Ahí estábamos también toda la familia. Y yo me acuerdo que ese día comimos muy rico. Comimos ese día. Y pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas muy divertidas. ¿Les gustó? Yo sé que ustedes también tienen fotografías suyas cuando eran bebitos, cuando eran más pequeños. Y esas son las fotografías. Y también me acuerdo algo que mi abuelita me contó. Cuando nosotros los bebés nacemos, es una tradición de mi familia y tradición de mi comunidad también. Nosotros ponemos un guay duro. Este es un guay duro en la mano. En nuestra manita. En este caso significa que nos ponía para que no nos hagan mal del ojo. Bueno, mi abuelita me indicó eso, ¿no? Entonces, cada vez, cuando nace cada bebé en nuestra familia, le ponemos una pulserita de guay duro en su manito. Para que no le hagan mal del ojo. Y así, muchas cosas más. Muy bien, niños. Ya sé que les ha gustado mi fotografía. Ahora, les toca a ustedes enseñarme esas fotos. Pero antes, vamos a pedir a Papito o a Mami que nos cuente nuestra historia. De cómo fue cuando nosotros nacimos. Así como yo les conté. Claro, yo no tengo fotos de cuando era muy bebé. Porque yo les he hecho cargar. Pero seguramente ustedes sí lo tienen. Entonces, vamos a revisar esas fotografías que tienen. Y vamos a decir a Papito o a Mami que nos cuente nuestra historia con dónde nacimos. Y de ahí viene nuestro reto. El reto del día de hoy va a ser que ustedes hagan una mantita de papel o pueden hacer una mantita de tela. En las páginas de esa mantita que ustedes van a hacer, van a poner sus fotografías o recuerdos de cuando era bebé. O pueden ser dibujos que les haya gustado y que recuerden, ¿no? Por ejemplo, tu mami te contó que cuando eras bebé te gustaba comer mucho. Entonces, te puedes dibujar a ti comiendo mucho y de repente te gustó esa parte de tu historia. Y lo dibujamos en una hoja y lo puedes recortar y lo pintas y pegarlo en tu mantita de fotografías. Muy bien. Para ello, mis niños, podemos utilizar los siguientes materiales que yo les he traído el día de hoy. Miren, para hacer nuestra mantita podemos utilizar papel reciclado. Aquí tengo aquí papel reciclado. ¿Sí? Acá también tengo hojas para poder dibujar, si en este caso quiero dibujar. Voy a dibujar y aquí tengo yo mis lápices y mis colores. Traje mis lápices y mis colores, si en caso quiero dibujar o pintar. Muy bien. Voy a utilizar papeles reciclados, tijera, silicona. Esos papeles pueden ser para hacer nuestra mantita de papel, ¿no? O si no, también podemos hacer una mantita de tela. En este caso, miren, acá tengo una tela cualquiera que encontré en casa. Y en esta parte de aquí los podemos ir pegando nuestras fotografías, ¿no? Le podemos recortar la forma de que ustedes quieran, ¿sí? Si es que es tela, si es que es una mantita de papel, entonces mis niños, con ayuda de mamá y papá, vamos a utilizar la silicona y la tijera para poder realizar nuestra mantita, ¿sí? Acá tengo yo diferentes telas. De repente ustedes tienen telas en casa, entonces lo pueden recortar la forma que ustedes quieran. Y en esa mantita van a ponerle su fotografía. Y obviamente vamos a necesitar fotografías, ¿verdad? Acá yo tengo fotografías. Entonces, si es que son fotografías, pegamos nuestras fotografías. Y si es que por ahora me quieren dibujar, entonces traemos nuestras hojitas, nuestro lápiz y colores. Muy bien, mis niños, eso sería todo el día de hoy. Espero ver esas hermosas mantitas con sus recuerdos, ¿sí? Ahora nos vamos a despedir con una hermosa canción. Y dice así. Me he divertido hoy, cantando, bailando voy. Día o día termino, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los nievecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos de montón. Muah, muah, blu, blu. ¡Chao, mis niños! Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana. ¡Chao!